Es la pregunta que nos hacemos todos. Diana Falcón tiene información en directo a esta hora, son las 12 del mediodía con 43 minutos. Tiene una actualización precisamente sobre el caso de la menor que falleció en el Distrito Limeño de Independencia. Diana. Yoana, Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes. Directo, en directo. El cuerpo de la menor de 11 años que falleció esta mañana luego de haberse desmayado hace dos días en su colegio de independencia. Todavía permanece en el hospital Cayetano Heredia, pero ya se dieron a conocer los resultados de la prueba de orina y de sangre que se le practicó a la menor cuando todavía se encontraba con vida. Ha sido una muestra con la que se han sacado por lo menos 10 evaluaciones. Y en el caso de benzodiazepina, que es un tranquilizante que se encuentra en fármacos como el diazepam o el Valium, arrojó positivo. Solamente de los diestes que ha pasado la muestra de esta menor de edad, en el caso de benzodiazepina, repetimos, ha dado positivo, pero también ha pasado la evaluación de cocaína, marihuana, metanfetamina, metabona, morfina, barbitúricos y antiepresivos tricíclicos. Hemos conversado hace pocos minutos con el abogado de la familia de la menor del quinto D del colegio 3049 Imperial de Independencia. El doctor Mario Arribas ya ha señalado que ahora hay una nueva hipótesis con respecto a lo que pudo haber pasado en el centro educativo el último lunes. Ha señalado que en el colegio hay una cochera. Ahí ingresan y salen durante todo el día conductores y hay padres de familia y también menores que señalan que es posible que uno de estos usuarios de la cochera haya sido quien llevó la pastilla o el elemento que consumió la menor antes de que se desvaneciera en el colegio. Escuchamos a Mario Arribas. De todos los análisis que le han hecho han salido negativo a todas las sustancias, a todas las sustancias, inclusive hasta éxtasis, todo ha salido negativo. Lo único que sale positivo es benzodiazepina, que es un producto psicotrópico, un símil del diazepam. Hay una cochera, y se sabe por los padres de familia que en esa cochera duerme gente de mal vivir. ¿Cómo saben? Y también tejen la hipótesis de que esas personas que de mal vivir estarían administrando drogas dentro de... Ahora, Joana, mientras tanto, el padre de la menor permanece al interior del hospital Cayetano Heredia. Lo último que ha trascendido es que debido a que aún se desconocen las causas del deceso de la menor, sus restos todavía serían trasladados a la morgue de Lima para someterse a la necropsia correspondiente. Pero eso aún no ha sido informado por autoridades del hospital. Sobre el sepelio, aquí todavía hay familiares del señor Yosbel Rodríguez. Indican que se llevaría a cabo en un cuarto que alquila a la familia en el Distrito de Independencia. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias por la información actualizada que nos ha traído Diana Falcón sobre el caso de la menor que falleció en el Distrito de Independencia. Bueno, se van esclareciendo y hay pruebas de los resultados practicados a la menor que falleció, Joana. Sí, lamentable, lamentable. Y desde aquí nuevamente nuestras condolencias a los padres de esta escolar que ha fallecido y la investigación más rápida que se necesita, por supuesto, sobre este caso. 12 con 47, momento de una pausa, momento de los anunciantes. Y volvemos, hay más en la rotativa del aire. ¡Gracias!